La siguiente canción se llama el Roderick Wester, somos el ritmo, somos malos músicos, somos mediocres, es lo que somos. Dando ta cel y modes, es lo que somos, es lo que somos, es lo que somos. En la ciudad, en varias operaciones, los han querido acuchillar. Todos los detenidos, vienen a robar a nadie, ni al revés de tu orgullo, ni al chato faltante. Todos los detenidos, no sabemos hasta cuando, ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Ejército de verdad! ¡Cortan los amigos! ¡De verdad nos pierdan! ¡Cantamos, cantamos! ¡Digida a la paz! ¡Dejamos, cantamos! ¡No puedo, no puedo! ¡Nadio! ¡De verdad nos perdamos! ¡Vamos a la paz, querida un toque! ¡No puedo, no puedo entonces! ¡Dfigida a la paz! ¡Cantamos! ¡No puedo, no! ¡Cantamos! ¡Lo que hacemos! Gracias por ver el video.